Salud, te habla Carlos de ForrestSurfX.com, Fretirate con Forrest con otro video de demostración hoy, diciembre 7, para continuar la trascendencia de nuestra semana. Aquí tienen que estar diciembre 7, 2011. Ok, este es un trade bastante especial ya que lo llevo aguantando por más de una hora, muy temprano en la mañana. Como saben, vivo en Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, Eastern Standard Time con Daylight Saving. Son las 8 y 34 de la mañana y solamente quiero compartir con ustedes lo siguiente. Hace poco entramos en el mercado del mini Nasdaq, que es el que estoy probando nuevamente. Y en adición a este, también tengo el S&P. Tengo dos contratos. Quiero que vean que el propósito siempre ha sido realizar sobre 150 dólares. Quiero que vean el resultado hoy, hasta ahora. Bastante impresionante. Y quiero que lo vean ahí. Sobre 2.400 dólares, invirtiendo un poco más de lo normal. No me he sobrepasado de lo permitido, pero son dos contratos, dos contratos, dos contratos. Sí, como pueden ver, tengo dos del S&P y uno del Nasdaq. Resultados nuevamente están en estos niveles. Voy a, de estos dos que están viendo aquí, voy a liquidar el de 250 dólares. Entonces, 2.75, 3.25 es suficiente, que es el propósito de los 150. Si lo dividimos entre dos, son 150 dólares, que es lo que estamos buscando. Y vamos, 950 en el restante y en el Nasdaq adicional. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué es lo que yo espero? Bueno, voy a explicar un poco más a fondo, en 30 segundos. Nosotros invertimos en concepto de objetividad. Objetividad significa que tenemos desde antemano, precalculado, dónde queremos salir con nuestras inversiones. Esa es una de las claves de yo, Carlos Díaz, llevo sobre 22 años desarrollándome en la industria, de cómo poder predecir con anticipación altos niveles de probabilidad donde el mercado o el precio va a llegar de acuerdo a lo que ya he hecho anteriormente. En otras palabras, de acuerdo a toda esta información pasada, toda esta información pasada, yo puedo utilizar ciertos cálculos y fórmulas que me han sido enseñados durante estos años para poder calcular con precisión hacia el futuro donde el precio pudiera llegar. En adición a eso, también tenemos unos ciertos parámetros, voy a compartirlo por primera vez con ustedes, que son este tipo de indicadores que nos dice con precisión, diseñado por un servidor, de cuándo debemos de entrar, salir o sostenernos en el trade. Y ese es uno de los secretos que yo he desarrollado que puedo determinar y decirles a ustedes hasta dónde deben de llegar, por qué nos podemos sostener y por qué podemos extraer el máximo de cada inversión. Así que para raíz de presentación, esto era lo que quería compartir con ustedes. El mercado está regresando en estos momentos y es porque ya son las ocho y media. Y vamos a ver, vamos a liquidar la mitad de cada posición de estos mil dólares. Vamos a liquidar la mitad. Estamos hablando de precisamente 600 dólares. Si se fijan, en este caso ya llegamos a la objetividad o el target que esperábamos. Esta es la parte que realmente nos agrada. Por ende, lo que voy a hacer es liquidar con 650 adicionales, 6.75 para volver a comenzar a entrar luego en el mercado. Lo que liquide fue el S&P, como pueden ver. Y voy a entrar nuevamente un poco más tarde en él. Y actualmente estos 550 que restan en el medio contrato que ven aquí, puedo visualizar a largo plazo que el posible movimiento de este mercado continúa hacia estos objetivos que hemos desarrollado, dándonos de donde se encuentra el precio actualmente unos 6, 7 y eventualmente unos 17 puntos adicionales. En lo cual, en lo que resta de la inversión, vamos a ver por cuánto vamos, pudiera representar sobre mil y pico de dólares adicionales. Y esto es algo que quería mostrarles en vivo, nuevamente, día tras día, para que ustedes vean el poder de cuando ustedes tienen un conocimiento. No es algo, no es una suerte, no es como algunas personas escribieron, ah, tuviste suerte hoy. Pero esa misma persona después me escribieron un comentario diciendo, creo que no. Porque la idea es crear estos videos para demostrar en vivo una y otra vez, que una vez uno sepa lo que debe de hacer, cuándo hacerlo y hasta dónde hacerlo. Ustedes pueden desarrollar y generar un promedio de 100 a 150 dólares por día. Gente, esto es lo más importante. Yo sé que estamos viendo cantidades sustanciales en adición. Ese es mi secreto. Mi secreto es que yo tiro para desarrollar esta cantidad o más si mi sistema me lo provee. Y el secreto es que yo tengo una manera de determinar si debemos o no debemos sostenernos para lograr esa objetividad máxima y hasta cuándo salirnos. Y luego vemos cuánto dinero realmente realizamos. Así que voy a pausar el video. Voy a regresar a la gráfica anterior y voy a continuar invirtiendo nuevamente en el S&P. Donde voy a estar buscando. De hecho, me voy a tirar, como decimos nosotros, una hazaña adicional. Y al frente de ustedes voy a ver si entonces desarrollo un tipo de inversión en vivo. Estoy esperando, estoy bajando, a ver dónde encuentro oportunidades. Vale, vamos a usar una técnica vieja en estos momentos. No, aún no es el momento. Disculpen por eso. Aún no es el momento de entrar en esta oportunidad. Pero cuando venga la oportunidad, quiero que vean en este video como nuevamente reentro en este mercado. Asumiendo, déjeme dibujarlo, que el mercado debe de subir un poco y continuar bajando. ¿Ok? Eso es básicamente todo lo que voy a intentar hacer. Y por consiguiente, veo si cuando subamos realmente, aunque dé la señal, es beneficioso continuar hacia abajo o no. ¿Ok? Así que pausamos el video y cuando vea la oportunidad, reanudo el video para que puedan ver en vivo este tipo de transacción. Ok, estoy de vuelta. Disculpen todas las líneas. Yo esperaba que el precio llegara entre estas dos líneas. Lo llegó y ahora mismo, pues, está en camino a reanudar su tendencia hacia abajo. Así que voy a vender un mini contrato no muy riesgoso. Asumiendo de que realmente, pues, hemos de continuar en una baja. Aunque el mercado se vaya en mi contra, tengo hasta este nivel, que es esta línea que está aquí arriba, o este precio, 12.59, para arriesgar. ¿Ok? Visual, este fue el punto más bajo. Subió, bajó y está en estos niveles. Yo estoy asumiendo que entre aquí. Una vez el precio entre en estos niveles, yo asumo que debe de continuar bajando. Y eso es uno de los secretos que nosotros proveemos en nuestro sistema o que les vamos a hacer llegar a ustedes. Vamos a pausar el video para ver el resultado de estos trades. El mini NASDAQ, que es este, veo que debe de llegar a cualquiera de estos dos, llegaron al primero, y tienen un segundo y un tercero, donde la probabilidad es bastante alta que eso suceda. ¿Ok? Así que voy a esperar un poco más para verla, esperar el sistema y sentirme más seguro de que esto va a continuar. ¿Ok? Pausamos el video y regresamos pronto. Bueno, aquí estoy de vuelta. Voy a tener, voy a tomar una inversión un poquito riesgosa a corto plazo, solamente asumiendo de que van a llegar a estos dos puntos. Y le voy a explicar la razón. La razón es que se está avicinando la apertura del mercado a las 9 y media. Usualmente no queremos estar invirtiendo a esta hora. La razón es porque si el mercado viene bajando, usualmente de 9 y media a 10, el mercado corrige, quitándonos la oportunidad. La única razón por la cual estoy asumiendo este pequeño riesgo hacia abajo es porque tenemos sobre media hora para que esto ocurra. Y número 2, estoy asumiendo de que el precio pueda llegar de donde estoy a este o a este punto, proveyéndome, digamos, unos 3, 5 puntos, que es lo que usualmente estoy tratando de conseguir. Regresamos en breve. Ok, aquí estamos de vuelta, acá los días, ha pasado unos 30 minutos aproximadamente. Como pueden ver, aquí tuve, disculpa que no tuve la, regresé y tuve que ejecutar inmediatamente, pero como pueden ver aquí tengo la venta nuevamente. Estas líneas azules, todo el visual, representativo y visual, estas líneas azules son el proyecto esperado, el target por decirlo así, esperado. Tanto en este mercado que se llama el S&P 500, como en el mini Nasdaq, este que está aquí. ¿Se acuerdan que representaba, que esperaba llegar a estos dos? Pues ahora vamos al tercero. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con todo esto? Es la siguiente. Vamos a subir ahora para que lo vean. En el mini Nasdaq, que es el que está aquí abajo, que representa este, estamos 512.25 con un pequeño contrato. Ok, eso es lo importante, es un pequeño contrato. Básicamente con unos 5 mil dólares, como mucho, pueden comenzar. Si te fijas, estoy esperando a que llegue al 2, el 22.98, que es lo que yo proyecté o predije que el mercado había o ha de llegar, tal y como lo hice con el 23.10, como se fijan aquí. Así que estamos esperando que eso surja, estamos sobre 500 dólares. Muy, muy buen retorno, 612.50 en el mini S&P. Así que vamos a esperar a que esto surja y continuar, ya sea salirnos en este target, objetivo, o sobrepasarlo a un próximo, si es que mi sistema así lo indica. Así que vamos a pausar el video y cuando esto ocurra, regreso en los próximos minutos. Ok, aquí de vuelta, disculpen, se lo ha pasado como un minuto. Como pueden ver, mi proyección ha llegado. Específicamente, vamos a verificar el S&P 500. El S&P 500 va en camino. Como pueden ver, al 12.45.50, estamos a dos puntos de distancia. Como pueden ver, estamos llegando bastante bien. Esto, estamos en una ganancia de 762 y 2.15 en adición a las que ya cobramos. Y como pueden ver, a mí no me gusta estar pendiente mucho a cuánto dinero hago. Porque, vuelvo y digo, mi sistema es 100% objetivo. Nosotros comprendemos que el mercado es predecible de acuerdo a que invertimos en contra de otras personas. Y no es hasta que ese momentum de interés se va desvaneciendo. Es que nosotros sabemos que ya no vamos a llegar. Cuando combinamos todo eso con proyecciones o precios estimados, como son los que yo tengo marcado aquí, y muchas de estas se coinciden a la misma vez, ese es nuestro señal. Entonces, es suficiente ahora, nos podemos salir porque ya las objetividades han llegado. Y en adición a eso, nuestras señales están indicando de que ya nos tenemos que limitar o salir del trade. Así que, este está llegando. Vamos a darle un zoom para verlo más cerca. Ok. Aquí pueden ver. Estamos esperando que esto llegue a S. Y el Nasdaq sobrepasó. Muy bien. Esto se ve muy bien. Continuamos. Vamos a analizar a ver cuánto nos queda. Ok. Aquí estamos de vuelta. Precio establecido llegado. Todavía vemos una fuerza mayoritaria sin señal de salida. Y para ser honestos, deberíamos de sostener este trade aún así. Pero en aspecto personal sería ya querer sacar más de lo esperado. Así que, lo que vamos a hacer es, vamos a traer la ganancia para que todos puedan disfrutar de este evento. Estamos en 9.87. Este es el Nasdaq. Vamos a cambiar aquí el Nasdaq para ver cómo va. Está sobrepasado. Vamos entonces a liquidar esta posición en unos 900 dólares. 9.12. 9.19. Y regresamos al S&P. El S&P estipula de que ha de continuar. Y como este es el que más bien yo invierto, vamos a esperar hasta que salga la señal mayoritaria. Que literalmente diga, no va más. No más. Así que vamos a esperar. Disculpen, la señal salió ahora. Perfecto. Vamos a coger estos 237, 250 y culminamos. Vamos a ver entonces cómo nos ha ido el día de hoy. Y como podemos ver, estas son las inversiones realizadas. Si se fijan, dos minicontratos, uno, dos minicontratos, uno, uno, uno. En los mismos mercados. Déjenme ver si yo puedo traer hacia acá la fecha. Como pueden ver aquí, el día 12-7, 12-7, 12-7. ¿Está bien? Para quedar todo el mundo claro. Correcto. Y la ganancia, obviamente, promedio. Esta de uno, divide esto por dos, son 325. Estamos hablando de los 150. Recuerdan que estamos buscando. Siempre lo sobrepasamos y tenemos la oportunidad. Tenemos punto 5, que es un pequeño contrato en el NASA, 643. Este lo dividimos entre dos, son 300, no, algo. Sobre 350 dólares, casi 350 dólares, 330 o 335 por ahí. Tenemos aquí un minicontrato, que esto es estipulado. Recuerden, cuando digo minicontrato, es que usted puede tener un mínimo de cuenta de 3,000 dólares para participar de ello. 250, 562 y finalmente 919 dólares. Para un total de 3,375 dólares el día de hoy, nuevamente. Poniéndonos en un total de la semana. Déjenme ver si yo logro hacer esto frente a ustedes. Desde el 5 hasta el 9. Vamos a ver. Aquí tenemos ganancias y pérdidas, como pueden ver. Como pueden ver, aquí tenemos una serie de pérdidas en los últimos dos días. 6 y 7. Donde nos ponen 4,324 dólares de ganancias. Vamos a evitar esto. Como pueden ver, ven como al llegar al punto rebota, tenemos exactamente y sabemos exactamente cuándo entra y cuándo no entra. Vamos a chequear Nasdaq. Nasdaq sobrepasó, pero se ha aguantado ahí. Así que estamos muy bien. El día de hoy hemos culminado sobrepasando los 150 dólares, que es lo que estimamos. Y es exactamente lo que decidimos. Si estás cansado ya, nuevamente, y disculpe que suene como un anuncio, de trabajar para otro, con problemas de dónde vamos a sacar dinero, montar negocio. Yo he estado ahí, yo soy un empresario en serie. He tenido mucho éxito en varios negocios, como no he tenido éxito en muchos otros. Pero es la clave del éxito. Mientras tanto, durante todos estos años, por 22 años, me he dedicado a estudiar rigurosamente el comportamiento del mercado para poder predecirlo. Y este es el ejemplo y la cúspide de uno de mis mejores sistemas creados actualmente. El mismo se va a ofrecer a cierto número de traders en febrero por 10,000 dólares. Y están viendo la capacidad de ingreso que puede proveer con un mínimo de inversión. Y lo estoy haciendo disponible a 20 personas hasta enero, primero o segunda semana de enero. Estamos en esos términos de acuerdo como podamos trabajar con los estudiantes por solamente 5,000 dólares. Si es algo de tu interés, piénsalo. Esto no es un juego. Lo estoy haciendo y demostrando en vivo para que vean que realmente se está haciendo lo que yo digo. Y se puede demostrar no una vez, no dos veces. Te he invitado enviando o he creado múltiples videos una y otra vez. Inclusive hoy he hecho dos inversiones en diferentes ocasiones para que veas que realmente sabemos lo que hacemos y que podemos ayudarte a entenderlo. Mi nombre es Carlos Díaz, fundador de 4SideFX. Retírate con Forex y el creador del Pivot Step System Unleashed. Te puedes comunicar al 7874665301 o te puedes comunicar a, voy a escribirlo aquí, OmegaVus.com. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo video de demostración. Mi nombre es Carlos Díaz.